Aplausos Aplausos A ser capaz De cantar esta canción Sin emocionarme Yo creo que cada vez peor ¿Verdad? Las heridas se Cierran un poquito con el tiempo También hace muy poquito tiempo Hoy cuando venía para Málaga A él le encantaba Venía a esta tierra Desde siempre Desde antes de tener aquí a sus consuegros A su familia La familia política de su hija A él le encantaba siempre Esta tierra Y la carihuela Y los espetos Y sobre todo a él le encantaba Venir a los conciertos a ver a su hija Y yo le cantaba esa canción Y lo buscaba siempre Entre el público Y él estaba así Entonces es imposible Que yo cante esta canción Sin emocionarme Si no lo estaría bien Lo único que os digo Que os apliquéis el cuento De esta letra Que toméis nota Que al final eso es lo más importante Es verdad que no hay nada más Que la salud de los nuestros Nuestras familias El tenerlos al lado Es muy fácil No cuesta nada Cuidarlos Decirles un te quiero De vez en cuando Dar un abrazo A mí A mí siempre me ha costado Me sigue costando Pero por lo menos Intento ser buena Con la gente Que me rodea Y sobre todo Con mi familia Con mi marido Con la familia de mi marido ¿Ha visto cómo estoy Haciendo la cama Con la familia de mi marido? No, en serio Que cuesta muy poco Y nos cuesta mucho trabajo A nosotros Así que Siempre Por mucho que hagamos Se nos quedan cositas Por decir Que no nos quedemos con eso Muchas gracias Por vivir Esta canción conmigo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias